Señores, en estos momentos nos encontramos en la isla que está frente a Agropecuaria BAU, a este proyecto de Agropecuaria BAU. Aquí nos acompaña en el día de hoy Heriberto Germosén, pastor de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Vestel. Tenemos el presidente de la Asociación de Pecadores, el Muro Presa BAU, y la directiva, parte de la directiva. Tenemos un representante de la defensa civil, también míralo aquí. Y tenemos también un representante de los bomberos. Y Eladio Beltré, el representante de Codo Pesca.